Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Pues nada más pasaba a agradecerles todo lo que han hecho hasta ahora por mí, agradecerles por haber visto todos los cursos que he subido y a desearles una feliz Navidad. Es muy agradable que a ustedes les guste lo que yo hago y pues nada, solo pasaba a decir eso. Muchas felicidades y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Infrance! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!